hola amigos de monedascots sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de 25 centavos balancita del año de 1951 ese mismo año de este diseño se acuñaron 41 millones 172 mil piezas años de acuñación de este diseño 1950-1953 número de krause 443 aleación plata ley al 30 por ciento canto estriado forma circular peso 3.33 gramos diámetro 21.5 milímetros grosor 1.2 milímetros estamos viendo su anverso como motivo principal el escudo nacional el águila devorando la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel de las llamadas águilas con relieve alrededor del círculo su borde estamos viendo su reverso como motivo principal balancita lado izquierdo lado derecho y en la parte central un pergamino un pergamino extendido y más abajo una espada atravesando de izquierda a derecha y en la parte de arriba su gorro frigio con la palabra libertad y sus rayos resplandor al costado izquierdo al costado izquierdo su valor facial con el numeral 25 al costado derecho la letra c y s y un punto de centavos en la parte de abajo y el año de acuñación 1951 alrededor del círculo su borde así es amigos con esta moneda la puedes adquirir 5 pesos circulada o maltratada 15 pesos poco circulada 15 pesos poco circulada y 25 pesos nueva suscríbete a mi canal gracias por el vídeo nos vemos hasta el próximo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos